por todas las piezas que vamos a tener. Ay, sí. Yo sé que es bonito la Navidad y todo, pero es tan estresante. Regalos, hay que decorar, o sea, cola. Me duele. Termino con dolor de cabeza. No, pero es que la Navidad es celebrar a Jesús en nuestro corazón. No tienes que estresar por eso. Tienes que regalar. No, yo te voy a contar una historia y tú te vas a dar cuenta que la Navidad es Jesús. Vente, te voy a contar. Vamos. En un lugar muy lejos se encontraba una mujer con pocas fuerzas y con sueños también. No, yo te voy a contar. Toda esta situación veo en su vientre a mi esperanza, mi amor. Por lo que seguía. Sin mirar atrás. En el firmamento se encontraba una estrella Que guiaban las mismas aguas a su hombre Y al enterarse a los pastores, las ovejas y las monarillas Y todos los leyes cantaban Aleluya 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 A pasamos mucho el tiempo desde que te vi pasar No es el mismo en esta altura ni en la ni en verdad Sorprendí con los maestros, grande es tu capacidad En lo que confía Ya no es el mismo en un gran hombre En la ni en la verdad Sorprendí con los maestros, grande es tu esencia y de tu personalidad Le mando con madera, como diseño tan mal Sabiendo que un día en el papel o ganar Y tu solucción empezó Con mi manos y prodigios con señales de amor Y es que cuando te vieron pasar Tu cuerpo en sus cuerpos recibía sanidad En tus promesas, has reconciliado al mundo uniendo al cielo con la fe, en tus promesas, he caminado en esta tierra como un simple mortal, en tu amor. Jesús, Jesús, Hijo de David, en misericordia de mí, me quiero volver a caminar, levántate, guía, tu fe, llegada a la tierra como un simple mortal, en tus promesas, has reconciliado al mundo uniendo al cielo con la fe, en tus promesas, he caminado en esta tierra como un simple mortal, en tus promesas, he caminado en esta tierra como un simple mortal, en tus promesas, he caminado en esta tierra como un simple mortal, en tu amor. Jesús, 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 Jesús Pero siempre hay alguien Despuesto a traicionarte No importa si es que no puedo O si has dado un momento En mi amor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video